Muy buenos días, bienvenidos a Canal AgroSitio. Vamos a hablar de economía. Estamos arrancando febrero. La gran pregunta que nos quedó a muchos, ¿no? ¿Y los holdouts? ¿Usted se acuerda de los holdouts? ¿Se acuerda que, mirá, septiembre, octubre, no podíamos arreglar con los holdouts, el país se caía, el dólar se iba a ir a cualquier lado. Era como un drama, ¿no? Kicillof iba y venía, Timerman se peleaba, volvíamos, la presidenta en un momento dijo que no, no hubo pacto, los holdouts nos iban a sacar hasta la fragata Libertad y de repente, no sé, estamos transitando febrero, no pasó nada. ¿Cómo se está arreglando hoy? ¿Cómo se está arreglando las finanzas del país que al final todo este cuco de los holdouts y no pasó nada? ¿O es que va a pasar? Bueno, estamos con Iván Cachanos. Qué gusto tenerte, Iván. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, por suerte. Sácame este dilema, ¿no? Porque llegamos ahora, arrancamos febrero. Yo ya temblaba a fin de año cuando decía, bueno, esto, ahora que salga la cláusula Rufo, luego arrancamos en enero, Kicillof se va, negocian el equipo, qué sé yo, arreglamos todo este despelote y empezamos a tener crédito, pero ni viajaron, ¿no? Bueno, sí, ni viajaron. La gran duda era qué iba a pasar cuando se venza la cláusula Rufo, digamos, decían, no vamos a aceptar extorsiones por la cláusula Rufo. Bueno, pasó el tiempo, venció la cláusula Rufo y la sensación que hay ahora es que siempre fue una excusa para no pagar, ¿no? Porque quedó en la nada, digamos. Lo que el año pasado era, no vamos a negociar bajo estas condiciones, porque va a desatar más demandas de otros holdouts, que se va a ir en la deuda a no sé cuántos millones. Todo eso quedó en olvido, la cláusula Rufo venció y quedó todo en olvido. Bueno, los litigantes van a seguir avanzando, esto es muy burocrático, avanza lento, pero bueno, tarde o temprano van a seguir cayendo demandas y esa deuda va a ir creciendo. La verdad que lo óptimo para nosotros sería empezar a negociar alguna forma de pago. Seguramente va a quedar para el próximo gobierno eso, y creo que no sé si hasta estratégicamente no sea mejor, porque me parece que el que venga va a venir de repente con otros aires, otras promesas. Creo que los del otro lado dirán, bueno, flaco, si te peleas ya con esto no vas a correr en la vida, con lo cual ellos me parece que negociarán también otras condiciones, pienso, ¿no? Creo que hasta los mismos holdouts quieren negociar con la próxima presidencia y están todos esperando a que termine este mandato y bueno, y negociar con el que siga, pero eso no quita que van a seguir avanzando las litigaciones y los juicios y los intereses mientras no estemos pagando, ¿no? Digamos, es costo para nosotros. Iván, un tema que tenía que ver con esto de los holdouts era, bueno, el Estado tiene que financiarse. Este Estado, de alguna manera, estaba orgulloso de decir que no se financiaba con deuda, aunque sí se endeudaba internamente con la ANSES, con un montón de instituciones a las cuales nosotros le ponemos plata, y el Banco Central, la Tesorería. ¿Baja bajar el gasto público? ¿Bajó el gasto público? La recaudación está en torno, creo que al 30%, pero da la sensación de que el gasto va a ser mayor, eso se va a pagar con mayor emisión. ¿Cómo veis un poco las cuentas fiscales? El gasto sigue alto, ¿no? La particularidad que hubo en el 2014 es que la recaudación tributaria por primera vez no pudo crecer más alto que la inflación, es decir, este año la inflación le ganó a la recaudación, y eso ya empieza a ser un alarma, un problema, digamos. La recaudación creció en un 37% y la inflación está en un 40%, o bueno, depende del periodo que comemos, pero la inflación en el 2014 le ganó a la recaudación. Entonces uno puede pensar, bueno, volverán a emitir, pero eso podría ser de vuelta a disparar la inflación y no me parece en línea con este gobierno. Yo creo que lo que van a hacer es apostar a incrementar la deuda remunerada, con esto me refiero a los bonos, a las LEVAX y a los NOVAX que continúan emitiendo a un ritmo muy acelerado. Si vos agarrás el total del monto de LEVAX y NOVAX que hay hoy en la economía, es casi el 95% de las reservas transformadas en pesos. Y esto hace un año estaba en un 60%, digamos. Creció muy fuerte. Entonces me parece que la estrategia va a ser, sigamos financiándonos con esta deuda, que son de vencimiento como máximo un año. Esto es emisión para el futuro, pero bueno, le va a caer a otro gobierno también, ¿no? Claro. Y decime una cosita, ¿cómo vamos a transitar? Porque da la sensación de que todo eso que en diciembre o noviembre veíamos como medio apocalíptico, a partir de ingresos como DIVO, LEVAX, NOVAX, plata de los chinos, las 4G, todas estas cosas que fueron de alguna manera entrando y le dejaron a Kicillof la caja por lo menos con un poquito de dólares. ¿Alcanzará para que el gobierno en un año electoral navegue bien hasta que llegue el 10 de diciembre y entregue el batón de mando? Lo que yo creo es que va a haber un primer semestre donde la emisión va a estar tranquila, después cuando entremos en plena campaña, ahí sí por ahí empiezo a ver que vuelvan a apretar el acelerón en la emisión monetaria, no a los niveles que había antes, que eran elevadísimos, pero sí un poquito, con lo cual lo que se esperaría por ahí en dar menos inflación para este año es que caiga un poquito en la primera mitad y después vuelva a subir cuando venga la campaña electoral. Pero bueno, el financiamiento principal siempre con los bonos. Después el otro problema de gastos que tiene el gobierno son los bonos que vencen en octubre, que son como 6.700 millones de dólares. Y esto te lleva a analizar un poco cómo estamos de reservas, porque hay que pagarlos de alguna manera, 6.700 millones de dólares. Por eso Kicillof está tratando de meter nuevos bonos, su objetivo es recargar 3.000 millones, hay que ver si lo logra, y más adelante tratará de recaudar más. Pero empezamos a ver las cuentas, tenemos estos vencimientos, y también hay que financiar el dólar ahorro, porque lo están usando para que el dólar uno se dispare, y ahí con los niveles de reservas que tenés líquidas, no las totales, digamos, empieza a ser complicado, porque si uno saca los depósitos, cedines, hay que tener en cuenta que hay adelanto de importaciones, que las cerealeras también adelantaron algunos dólares, swap con China es medio raro, y de reservas líquidas empiezan a caer como 10.000 millones, tenemos un vencimiento de 6.700, de dólar ahorro gastamos 3.000 millones en 2014, seguramente sea más en el 2015, en este año, y empieza a ser complicado para finales de año, el tema es que de vuelta, va a caer nuevamente en el gobierno que sigue. Se la va a tener que bancar el gobierno que sigue. Si uno analiza el tipo de cambio, el productor del otro lado, de alguna manera mira, un tipo de cambio de 8.50, 8.60, que le quitás el 35% de retención, te da 5 mangos por dólar, más o menos, con un dólar real, que está en los 13 pesos y pico, y la inflación, que si bien decís vos, puede ser menor que en el 2014, va a haber una inflación y seguramente va a ser del 25 al 30.35, si somos optimistas, ¿no? Sí. ¿Vos lo ves al dólar oficial apalancado con esa inflación? Como si ese 8.60, si le vamos aplicando sucesivamente ese 25.30, pueda estar a lo mejor en 10, 10.50, algo por el estilo, ¿el gobierno tratará de frenarlo aunque la inflación vaya por arriba? Bueno, mi impresión es que van a intentar frenarlo siempre, si me recuerdo meses atrás, cuando estaba Fábrega en el Banco Central, antes que Vanoli, estaba esta disputa entre Kicillof y Fábrega, y lo que hacía Kicillof era de a poquito devaluar, todos los días un poquito, un poquito, e ir devaluando, después vino Fábrega, medio que le puso un límite, y ahora que volvió Vanoli, que está más en sintonía con Kicillof, me espero una estrategia similar, muchas mini devaluaciones que no te vayan notando, pero no va a ser al ritmo de la inflación, al que sí veo reaccionando más al ritmo de la inflación, es al dólar blue, ¿no? Pero sin embargo, increíble, porque te acordás que a fin de año, uno en algún momento, en noviembre, empezaba a ver que el dólar, en algún momento, te acordás, tocó casi 16, uno decía, el dólar perfectamente puede estar a lo mejor en 20, si seguía así, ¿no? Y sin embargo, ahora vos lo ves. Bueno, si vos sacás cuánto se devaluó el dólar blue en todo el 2014, y te da más o menos algo similar en la inflación, 38%, 40%, en septiembre, octubre, cuando tocó este techo, ahí llegó a un 54% de devaluación, es decir, si bien se pronosticaba que el dólar a fin de año iba a estar más alto, y no lo estuvo, hay que tener en cuenta que... Te ha llevado a un efecto compensación anterior. Claro, después que cayó, y el dólar ahorro un poco te lo tiene, bajándolo o en línea, pero tampoco va a marcar la diferencia, de hecho, si empezás a ver cuándo se empezaron a entregar la mayor cantidad de dólares a ahorro, en septiembre hay un salto, que empieza a coincidir con la bajada de estos 16, 17, o 16 creo que llegó, en septiembre, octubre, entonces la estrategia del dólar ahorro era mantener en línea al dólar blue, y en ese sentido lo consiguió, pero va a seguir un poco al ritmo de la inflación, por ahí un poco menos, por esta estrategia, pero... ¿En cuánto puede influir? Porque hay algunas variables que son más subjetivas que objetivas, si bien las subjetivas influyen en el precio del dólar blue, ¿no? Esas variables subjetivas son el pánico, el miedo a quedarte en una moneda que no sirva, las corridas cambiarias, los tipos que rompen lo diario, el sentir que a lo mejor el banco central se quede sin reservas, ¿cuántas de esas cosas? Hay mucho de lo subjetivo que hace que de repente la gente diga, ¡uy! Me parece que a 12,50 está barato, y sale masivamente a comprar y ahí vuelve a trepar, ¿no? O sea, hay mucha sensibilidad en eso, ¿no? Hay mucha sensibilidad en eso, es una variable que influye mucho, y creo que también eso influyó a que no se dispare fuerte en diciembre, porque maquillado o no, el gobierno lo que muestra es que las reservas no cayeron de los 30.000, que era subjetivo. Podemos discutir el maquillaje, podemos discutir cuánto son en realidad o no, pero en los números ellos muestran eso, y transmiten eso. Y eso al gran mercado, como que le dicen, te flaco lo tienen, los dólares están, me quedo tranquilo. Porque el que primero reacciona es el gran mercado, ¿no? Y después, porque yo no creo que vos, bueno, vos seguramente sí, pero yo, cualquier otro pedrestre común, que no está sentado del lado de la economía todo el día, también debe haber, de 30.000 bajó 29.500, salgo a comparar. Me parece que eso cae, ¿no? De los grandes que empiezan a mirar, o los que tienen la gran lectura, empiezan a mirar que eso ocurre, y salen, y de ahí se empiezan a despegar el resto, ¿no? Pero para vos es un indicador importante, ver que las reservas están, tranquiliza a los grandes de que no hay corrida. Que tranquilizan, esto del dólar ahorro que mantuvo a raya el dólar blue, cerró el año diciendo, miren, el dólar blue no se disparó. Entonces la subjetividad creo que estuvo bien manejada, lo cual en el fondo es postergar un poco el problema, ¿no? Claro. Pero las expectativas creo que estuvieron ahí bien manejadas para no generar así una situación de pánico, pero no está en camino de solución, digamos. Tenemos este swap con China que puede llegar a 11.000 millones, y la verdad que Argentina tiene recursos para poder atraer dólares por sí mismo, no tenemos por qué depender de China, digamos. Si nos va a seguir financiando China, bueno, dólares va a haber, pero no hay la situación. Sí, lo va a probar que nos quedamos sin alguna provincia o algo, porque algo se está negociando grosso, nadie te da esa plata porque sí, ¿no? O sea, es que hoy hay algo que me impresionaba, que era por qué los productores brasileros piensan en reales, y el productor argentino hace todas sus cuentas en dólares, ¿no? Entonces, de una lectura progresista o kirchnerista, vos fijate, ¿no? El otro cómo guarda su moneda, qué sé yo, en cambio los argentinos tienen que pensar en pesos. Pero había dos indicadores reales, que no eran ni metafísicos ni nada, que era, muchachos, a ver, los brasileños tuvieron 6% de inflación, y además, su economía que ha perdido competitividad, se expresa en un 20% de devaluación. Claro. La Argentina no tiene devaluación como si no mirara que las cosas no han funcionado bien, y tuvo 35% de inflación. Entonces, vos, era muy fácil imaginarte, a ver, esta moneda, es lógico que no sea mi patrón, y para el otro, el real sí. No solo la inflación actual, digamos, si uno analiza la historia de la Argentina, es la historia de la inflación. Claro. El Banco Central acá se creó en 1936, y si yo te digo cuánto es la inflación, desde que se creó el Banco Central, al 2013-14, ¿te animarías a tirar un pronóstico? A ver, te voy a tirar algo, por decirte, 15.000%. 4,8 billones por ciento. Pensá que a la moneda le sacamos 13 ceros, ahí tenés. Entonces, las generaciones de Argentina van viendo cómo se va devaluando. Tuvimos cinco monedas, o sea, alguien que tiene 50 años, se compró un juguete con una moneda, a su primera novia le invitó con otra, se casó con otra, pagó la educación de los hijos con otra, ¿quién va a confiar en esa moneda? Y ahí está la respuesta de por qué buscan otra moneda. Está bien, Brasil tuvo alguna hiperinflación, pero después aprendió a controlarla, como cualquier país latinoamericano, salvo por Venezuela y nosotros. Yo me daba risa porque estuve en Chile, y claro, vos vas y de repente un billete es 100.000 pesos, con los 100.000 pesos te suena, en realidad tenés 10 de esos, tenés un millón de mangos, ¿no? Y claro, se ve que ellos lo han sostenido de alguna manera, yo no sé cuánto habrá venido, si esto de repente lo hicieron después de Salvador Allende, que debe haber sido una hiperinflación enorme, pero la sostuvieron, como que deben haber tenido el mismo problema, de nosotros, pero se la bancaron. Nosotros le íbamos sacando dos ceros, tres ceros, ¿no? Bueno, íbamos disimulando, ¿no? Era parte de lo nuestro. Pero hoy vos sabés que 100 pesos no son 100 pesos de la época de la Rúa o el Fonsín. Sí, sí. No, andá a firmar un cheque con la moneda original que tuvo Argentina, no te entran los ceros para adquirir en el cheque. ¿Qué sectores de la economía ves como, digamos, que van a sufrir más este año? No, te la podría preguntar por la positiva, ¿cuál le va a ir bien? Es más difícil imaginarse que puede ir muy bien, si va a 30, 35% de inflación, y vos además ya traes varias inflaciones acumuladas. Pero, ¿cuál pensás que pueden ser los sectores que más se afecten? Algunos como la industria de automotriz, yo no la empiezo a ver, ¿no? Bueno, la industria de automotriz tuvo un mal año, lo más probable es que siga teniendo un año complicado. La industria en general, ¿no? Hay un indicador que publica el INDIC, que es el estimador mensual industrial, y ya acumula 16 meses con variaciones negativas, lo cual te está diciendo que la industria en general está teniendo complicaciones, empujada principalmente por autos. Y después el otro gran problema va a ser que pase con los futuros de los commodities, ¿no? La balanza comercial del 2014 también fue la más baja, el superávit de toda la gestión kirchnerista. Y ese es el resultado del CEPO, en el fondo. Quieren trabar las importaciones, pero vos para exportar no necesitas importar cosas, entonces después no podés exportar y se terminan cayendo las dos. Y ahí fue como cayó el superávit de la balanza comercial. Entonces, un menor precio de commodities te puede seguir afectando la balanza comercial. Y ni hablar de si, lo veo yo más para 2016, no sé si para este año, si Estados Unidos vuelve a subir la tasa de interés. Porque muchas compras acá que se hacen ventas de soja son por especulaciones financieras también. Entonces, si de golpe la tasa de interés de Estados Unidos se vuelve atractiva, y ahí podemos tener otro problema a futuro. Pero eso lo veo más para 2016, donde esperemos que, si cambiamos algunas cosas, no sea un problema. Cuando vos leés un poco quiénes pueden ser los pilotos de tormenta de lo que viene, ¿no? Hasta hace poco hablábamos de cuatro patas, la pata de UNE en electoral, Scioli frente por la victoria, Macri frente al renovador con masa. UNE ya, creo que no cabe la menor duda, que había perdido competitividad, hoy ya se va desarticulando, y van siendo, bueno, va enriqueciendo el resto, vamos a llamarlo. Tenés uno menos. Scioli, y la mayor parte de los analistas políticos acá dicen, mira, va a terminar no presentándose, dicen los más duros, los más ásperos, porque el frente por la victoria justamente es el que no quiere que se presente. Con lo cual, solo no va a poder ir, con ellos en contra menos, de alguna manera, algunos dicen, mira, está buscando la mejor salida para no quedar mal él. No sé. Te quedan Macri y masa, que son los que vienen peleándola, ¿no? Y con jugada fuerte, la etapa de los diarios de los domingos, Macri con Lilita, una jugada política, que es un sector de centro izquierda moderada, centro, un poquito de centro derecha, es una, digamos, gusta, ya Macri venía bastante bien. Masa, bueno, vino ahora, acaba de armar su gabinete paralelo, algunos dicen gabinete en las sombras, incluso tiene hasta un equipo económico, con Pignanelli, con Lavania, manejando tipo jefe de Bainegui, de gabinete, Miguel Peirano. Te da la sensación, me da la sensación a mí, y acá viene un poco la pregunta a vos, como que en otras elecciones no había gente tan anticipadamente preparando la economía y la estructura, incluso, legislativa y judicial como para prepararse para lo que viene, porque acá son 12 años que vos tenés que acomodar. Si a vos te llamara alguno de estos dos, ¿no? ¿Es muy complicado poner en caja esto de nuevo? Bueno, el problema, como siempre terminamos por lo general comentando, es el gasto público elevado. Bajar el gasto público a veces se vuelve viable, yo creo que algunas cosas por ahí se podrían bajar, pero la salida más viable por ahí es animarse a abrirse vuelta a los mercados, volver a apostar a las instituciones, que vuelvan a venir inversiones, y si el PBI empieza a crecer nuevamente, tu gasto como proporción de PBI empieza a ser menor. Entonces, que se achique porque tu PBI crezca y no necesariamente porque lo reduzcas. Porque reducirlo trae sus complicaciones políticas y por ahí es lo que habría que hacer, pero no veo a ninguno de los candidatos animándose a hacerlo. No, no, aparte de lo que pasa es que posiblemente como está armado este país sea pueblada, sindicatos cortándote la Panamericana, generándote tales conflictos que los maestros que no vayan a enseñen, no tienen manera de pararlo, no lo pudieron hacer ni los militares usando la fuerza, así que me parece que eso... Entonces, la apuesta es amigarse con el mundo nuevamente. Primero ponerle una gran cuota de honestidad, ¿no? Me parece que ya ahí es como decir, ¿cómo? ¿Vos te estabas llevando un vuelto? No, mirá, déjalo. Yo me iba a mirar para otro lado, no te vi, pero ya el vuelto ese no te lo llevaba más, pedime tres, ¿no? Pedime tres presupuestos y no hagas uno que es tu hermano el que lo hace y empezar a cortar, digamos eso, incluso hasta los ñoquis. En algún momento hubo gente que lo hizo, que es, a ver, voy a un hospital nacional o a una institución nacional, flaco, bueno, ahora entran todos poniendo el dedo, dígito, viste, cuando firmás a la entrada y ese dedo no te lo pueden cortar para que vaya a otro, no llegaste a tiempo, lo que sea, listo, te pongan la legislación. El que quiere trabajar, lo dejas trabajar, el que no quiere trabajar que le deje lugar a otro, ¿no? Me parece que todas esas cosas deben bajar 10, 15% o más entre afano, ¿no? Y ineficiencia de los que son ñoquis, me parece que... Sí, y las medidas que vos mencionás es importante que venga la saga rápido, ¿no? Porque es cuando se van siempre los primeros 100 días de gobierno donde uno tiene permitido tomar las medidas por ahí más drásticas. Que las puede vender hasta bien, porque vos podés decir, mire señor, a ver, si usted tiene un ñoqui al lado, dígale que se corra porque le está sacando el puesto a alguien que podría estar trabajando luego, Sí, sí, exactamente. Entonces vos hoy ponés un dígito, con eso, entrás, de nuevo, le tenés que cortar el dedo, el tipo tiene que ir, qué sé yo, rajarse, volver de nuevo, porque seguramente un supervisor no se va a animar a decir, che, mirá, Ricardo no viene a laburar, o Ricardo viene tres horas después que el resto, nadie lo va a hacer porque te ponen un rincón y te caen a paro, ¿no? Pero son las típicas cosas que uno observa después de muchos años de trabajo, pero ya con eso me parece que tenés un montón de tipos que deben estar metidos, la barra brava, Aerolíneas Argentinas, Fútbol para Todos, que no es sacar Fútbol para Todos, me parece que es agarrar y decir, flaco, poné tres o cuatro, que sacan a venderlo, que lo esté pagando la gente, ¿no? Sí, porque digamos el gasto de Fútbol para Todos por ahí no es lo que te mueve la buja, pero asuma eso, asuma el otro, Aerolíneas Argentinas yo no me acuerdo ahora, no sé si pierde cuatro mil millones de pesos por año, o qué es eso, sí, sí, es para la plata. Con esa plata puede ser mucho. Exactamente, sí, y lo que se necesita es un shopping institucional. Ese por el lado del gasto, como dijiste vos, y después la otra es cierto, es meter inversiones y que el país produzca y facture más. Claro. Entonces vos mirás y decís, a ver, miro por el lado de ingresos pero para eso se necesita confianza y bueno, acá presentaron índice de calidad institucional y ya vieron cómo estamos cada vez peor, así que bueno, ahí hay mucho trabajo para hacer. Pero eso se puede revertir, me parece mucho, incluso subir en esa escala de calidad institucional, capaz que hasta la podés subir 40 puestos en un año, si mostrás, ciertamente de esos seis indicadores que se miden los mostrás, que las instituciones empiecen a funcionar, que tenga gente proba en el lugar que tiene que estar, que los currículums sean currículums de tipo que que funcionan, me parece que eso ya te levanta la calidad institucional. Yo creo que eso es más fácil de revertir y cuanto más rápido se haga, más rápido vendrán las inversiones y eso es mejor para todos. Y vamos, ahora vos que sos un economista joven, un tipo, cuando pensás como tipo joven, acá te saco del lado de economista y te pongo como profesional joven, ¿te entusiasma el hecho de meterte en la cosa pública? Te gusta, te entusiasma, tanto tu viejo como tu tío es como que los dos se dedicaron mucho a lo privado, ¿no? Es como que ambos y hubieran sido a lo mejor dos, o pueden ser todavía, ¿no? Este tipo es muy piola para de repente gente honesta, inteligente, que pruebe que un modelo de pensamiento distinto, como pasa en Chile, que yo vengo de Chile, con más libertad para ser, para dejar menos proteccionista de lo vago y más proteccionista de los que hacen, ¿no? Funcionaría. ¿Cómo te ves? No sé si me veo así en el perfil público, hace no mucho hablé con un economista que yo respeto mucho y le pregunté, ¿cómo ves vos a Argentina? Y una frase me dejó medio desolado, me dijo, y Argentina es un país donde mis padres se emigraban para acá y mis nietos están yéndose del país, así veo Argentina. Y en esa oración me dije, bueno, tampoco puede ser tan terrible, yo creo que hubo crisis peores y por ahí metiéndose en una actividad pública se puede hacer mucho, pero también se puede hacer mucho desde afuera, por ejemplo, la academia. Y en la academia hay, creo que no tanta gente metida y por ahí es una apuesta que a mí personalmente me interese más. Muy bien, muchísimas gracias, Iván. No, a vos. Muchas gracias, Iván Kachanos, que economista, joven promesa, un tipo que siempre que lo llamamos está, nos ayuda muchísimo aclarar qué es lo que está pasando en la economía. Usted sin duda como productor, como profesional, como hombre de empresa o emprendedor, saber estas variables, tener un poco de esperanza en lo que viene nos ayuda, pero con la realidad de esto, de los números, del dato factivo. nos seguimos viendo acá en Canal Agro Sitio.